9 Beneficios de comer gelatina que amarás Los beneficios de comer gelatina son tan sorprendentes como su delicioso sabor. ¿Por qué los beneficios de comer gelatina son tan populares? La gelatina se ha convertido en uno de los postres más recurridos en el mundo. En México, suele ser el complemento ideal de las fiestas para acompañar los pasteles. Además, es un buen alimento para aquellos días en los que una dieta rigurosa por enfermedad estomacal lo requiere o, en algunas ocasiones, suele ser el postre ideal para después de una comida si te encuentras cuidando tu figura o bajo una dieta rigurosa. ¿A qué se deberá que se recomienda comer este rico postre? Esa respuesta es sencilla, se debe a que los beneficios de comer gelatina son realmente enormes, sobre todo en las mujeres, ya que nos da el colágeno que dejamos de producir y nos ayuda a cuidar la figura. Así que, llegó el momento de dejar de consumir la gelatina como un antojo o un gusto ocasional y comenzar a incluirla en nuestra dieta diaria. Para lograr obtener todas aquellas cosas importantes que tiene para ofrecernos y, ¿por qué no?, conservar nuestra belleza física. Beneficios de comer gelatina Controla el peso Gracias a su contenido de fibra y proteínas, la gelatina te ayuda a sentir saciedad, logrando así eliminar los antojos de algunos alimentos dulces, así evitarás comer lo que tu cuerpo no necesita. Incluso, este alimento hace que aumente la producción de la hormona del crecimiento y estimula tu metabolismo mediante nutrientes y aminoácidos. Huesos y articulaciones saludables Además de la proteína que contiene la gelatina, ésta también aporta selenio, fósforo y cobre, lo que ayuda a que tus huesos se mantengan fuertes y aumenten la densidad mineral ósea de tu cuerpo. Así lograrás que la osteoporosis se mantenga alejada por un buen tiempo. Si a esto le sumamos el poder de los aminoácidos, lograrás reducir la inflamación que afectan a tus articulaciones, además te ayudará con el desarrollo del cartílago, lo que hace que tus articulaciones y huesos te refuercen. Cura heridas rápidamente Como sabes, las proteínas son parte fundamental para las heridas o lesiones, razón por la que es muy recomendable comer proteínas después de hacer ejercicio, para que los daños musculares se reparen. Mejora el sueño ¿Has notado que últimamente no puedes dormir bien? Lo que necesitas es comer gelatina, ya que la glicina estimula ciertos neurotransmisores y enzimas que aumentan la calidad y duración del sueño, por lo tanto tendrás mejores ciclos de sueño. Dormir nos ayuda a recuperar energía, así que si no tienes un buen descanso tu rendimiento bajará. Prueba comer un poco de gelatina un par de horas antes de ir a dormir y verás como tendrás un sueño más profundo y te levantarás mucho más descansado y lleno de energía. Beneficios de comer gelatina para tu belleza, cabello, piel y uñas sanas Seguro conoces que la queratina es la que nos ayuda a tener un cabello, piel y uñas más sanas, pero hay veces que ésta sufre cierto desgaste, por lo que no hay más opción que adquirirla de otras maneras. ¿Y qué mejor forma de hacerlo que a través de la gelatina? Olvídate de gastar mucho dinero en aquellos productos que dicen contener altos niveles de queratina y mejor conviértelo en algo delicioso y económico comiendo gelatina. Alivia alergias Varias de las alergias que existen se deben a que tienes un intestino permeable, que es incapaz de procesar ciertas sustancias. Así que, si quieres aliviar estas molestias deberás comer gelatina, ya que ésta curará ciertos problemas ocasionados por estas molestias. Combate el envejecimiento Por si no lo sabes, después de los 25 años tu cuerpo disminuye la producción colágeno de forma natural, por lo que a partir de este momento se hace importante obtenerla por otros medios y que mejor que a través de la gelatina. Este alimento es colágeno seco y al consumir este elemento obtenemos elasticidad y la tensión entre las células dérmicas, así que si aumentas la cantidad de esta sustancia mantendrás tu piel firme y con aspecto más joven. Brinda salud digestiva Al ingerir gelatina de forma regular te ayudará a disminuir problemas de estreñimiento e incapacidad de absorber correctamente los nutrientes, también estimula los jugos digestivos y aumenta el movimiento peristáltico en los músculos intestinales. Esto se debe a que este alimento tiene la particularidad de unirse de forma natural al agua, así tu cuerpo asimila con mayor facilidad la fibra que contiene. Estimula el sistema inmunológico A la prolina se le relaciona con la mejora del sistema inmunológico de muchas especies de animales y humanos y justo este aminoácido se encuentra en la gelatina. De esta forma, mejorarás tu capacidad para combatir infecciones y enfermedades. Lo magnífico de la gelatina es que esta no tiene ninguna contraindicación, todo lo contrario, lo que aporta siempre será bueno a la salud. Como todo, si se consume en exceso podría provocar problemas digestivos, pero es raro que suceda, así que no tendrás problema en incluirla en tu dieta. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más consejos de salud y bienestar. Nos vemos en el próximo video.